Este episodio es traído a ustedes gracias a quienes firman y despachan la nómina. Nuestros patrocinadores. Comercial La Palmera, con más de 30 años en el mercado textil, llevando felicidad a nuestros clientes a través de nuestras toallas. Si quieres conocer más sobre nuestros servicios, llama ya al 809-533-1812 y síguenos en Instagram como lapalmera.do La felicidad aumenta cuando tus paquetes llegan por Domex. Síguenos en Instagram como DomexCourier y recuerda, en Domex, corremos por ti. Bien, bienvenidos una vez más al único espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet buscan y encuentran una perspectiva realista del día a día del trabajo. Esto es la nómina, agradeciéndoles a todos y cada uno de ustedes por justificar sus salarios con su audiencia. Y en el día de hoy, para no romper la costumbre de estos reclutamientos estrella que tenemos acá en este podcast, tenemos nada más y nada menos que el placer de contar con la presencia del ministro de Industria, Comercio y MIPIMES, Víctor, cariñosamente conocido como Ito Bisonó. Bienvenido, ministro. Gracias, Luis. Un placer de estar aquí a través de la nómina, ¿verdad? Con todos los amigos oyentes. Y, bueno, a ver qué opinan después, ¿verdad? A ver cuál es la expectativa del público. Sí. Mire, yo siempre le doy este disclaimer a nuestros invitados porque nosotros llevamos esta dinámica como es podcast y es un formato totalmente distinto, como conversábamos ahorita. Hemos querido crear un escenario perfecto en el cual creemos que somos una pequeña empresa y dentro de las empresas pues se hacen reclutamientos. Y como todo buen reclutamiento, pues entonces uno empieza a entrevistar candidatos. Y yo creo que para el tema que quisimos traerle en el día de hoy, usted es un excelente candidato que cumple con los requisitos. Entonces, para no romper esa costumbre, yo quisiera conocer un poco del palmarés, del palmarés de la hoja de vida de Don Hito Bisonó. Profesión, especialidad, si ha tenido algún empleo por ahí inicialmente, que quizás no todo el mundo lo sepa en detalle. Sí, siempre todo el mundo comienza con algo, ya sea hasta sin darse cuenta. Y recuerdo, por ejemplo, hablando de novedades, antes se hacían unos carnavales y unas actividades en el malecón. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 28 años. Ay, Dios mío. Se nos va a caer la cédula por ahí. Ay, mi madre. Sí. Agárrense. Bueno, el asunto es que cuando hacían esas actividades era muy numerosa la asistencia. Y yo tengo un amigo, se llama Fautohack. Trabajaba en Cerveza Quiqueya. Y en esos carnavales siempre montábamos una venta de cerveza. Mmm, ok. Y nos iba muy bien. Un pequeño emprendimiento. Un pequeño emprendimiento. Excelente. Eso era normal. Era la época donde comenzaban los chimichurri, que no existían. Que eran novedades, porque a la edad que tú tienes, todavía tú te puedes comer uno y hasta dos hamburguesas antes de acostarte. Bueno, ya no tanto, bienvenido, ya no tanto. Entonces, eso era una época, te estoy hablando de los años 80, principios de los 80, donde había ese tipo de emprendimiento. Y yo tuve la oportunidad de participar con este amigo mío. Pero, de recordarme, también mi abuela, que era una hacendada en Moca, que crió a sus hijos vendiendo leche, plátano, batata, manteca, puerco. Bueno, también tenía abejas. Y yo vivía en mi casa paterna, bueno, porque se construyó en la Buenselago Álvarez, número 22, zona universitaria, cerca de la UAS. Pero cerca de ahí, a pie no íbamos a dos o tres cuadras, al supermercado Pueblo, o también al supermercado Dominicano, que está en la Máximo Gómez, que al lado está todavía la Iglesia Adventista. Sí. Sí. Ok. Y entonces, yo de vez en cuando me llevaba unos galones de miel, que mi abuela me regalaba, y vendía miel a esos supermercados. Ah, excelente. Sí. Eso era el emprendimiento de la época. Claro. Pero luego, de joven, quise estudiar ingeniería, entré en la UNFU. Por alguna razón, después de tres años de llevar la ingeniería, pues me cambié a UNIBE. Ok. En UNIBE. En la misma profesión. Sí. Cerraron la Facultad de Ingeniería. Ah, carajo. Al año. Qué palo. Entonces, el director de la escuela era el licenciado Guzmán, y cuando me lo comunicaron, le digo, bueno, mira, yo estoy trabajando. Ya yo trabajaba, entré a trabajar en el 82 en obras públicas. Ok. Digo, ya estoy trabajando, invierto el resto del tiempo en política. ¿Qué otra profesión me pueden aceptar y convalidarme la mayoría de la materia que ya yo he dado en el pensum de ingeniería? Y resultó que era administración de empresas. En esa época le decían, un poco de efectivo, secretariado para varones. Espérense, espérense. ¿Cómo le decían? Secretariado para varones. Ay, mi madre. Qué fuerte. A la administración de empresas. Ha ido evolucionando, porque hoy día tú tienes, al igual que en la ingeniería, o en la administración, o en la medicina, especialidades puntuales. Claro. Antes eran más generales las profesiones. Y terminé la administración de empresas ahí. Luego hice una licenciatura en ciencia política cuatro años más, cuatro y pico, en la UTE, que es la única universidad que en ese momento le impartía. Hemos entendido que todavía no hay mucha escuela que lo dan o universidades que lo dan en la República Dominicana. Y fui parte de una camada que se graduó de ciencias políticas. Ah, mira qué interesante. Y luego tuve, ya dentro de mi trabajo formal, diez años en obras públicas. Terminé siendo director de gabinete del ingeniero Marco Subero, ya fallecido. Su impronta habla por él, un hombre que venía de una escuela fuerte de la época de Trujillo, donde había que tener un comportamiento, una aplicación, una dedicación, que, bueno, honra la memoria de don Marco y de quienes fuimos sus cercanos colaboradores. Y también tuve en la CDE con el ingeniero Subero siendo su director de gabinete. Luego pasé una época del 84 al 2002 dedicado exclusivamente al desarrollo de proyectos privados construcción de naves industriales, alquileres, negocios. Pero ya en el sector privado, o sea, fuera del privado. Ok, fuera del servicio público. 100%. Vendía café y azúcar en Puerto Rico. También. Ah, excelente. En licitaciones públicas. Y luego ya en el 2002 tuve mi primera llegada al Congreso Nacional como diputado. Ahí me pasé cuatro periodos saliendo por el voto preferencial. Sí, cuando el sistema de voto preferencial. de las alianzas o de los compromisos que hacía el partido en que yo militaba. Y pasé cuatro periodos, 18 años, donde fui electo dos veces al Consejo de la Magistratura por todos mis compañeros, donde participé en un parlamento global, llegando a ser el presidente del parlamento global. dos años. Ese parlamento tiene oficina en Nueva York y en Bruselas. El PGA 137 parlamentos del mundo. Y se tratan sin número de iniciativas interesantísimas porque primero lo vemos antes de los debates en los países. Y bueno, y tienen impacto social, económico, político. Y yo tuve y tengo tuve una gran experiencia y dejé y tengo, mantengo una cantera de amigos y amigas en el mundo entero que es interesantísimo también para aquellos que nos dedicamos a la política. O sea, que el networking ahí sirvió bastante. Correcto. Y no quiero dejar de mencionar que dentro de las cosas que llevo con mucha conformidad y espero poder seguir y tener tiempo es que he podido lanzar cuatro libros. El primero, La base de la nación, fuente de virtud de Ciudadana, que habla de nuestras marcas patria, ¿verdad? La bandera, el escudo, el himno. Lo que en el colegio quizá la llaman moral y cívica, que se ha perdido un poco. Las mujeres y los hombres que nos identifican a todos los dominicanos con la nacionalidad dominicana, que han trascendido a través del tiempo y de la historia, los padres de la patria. y luego tres libros más que recogen dos de ellos los artículos que he colocado en los periódicos y otro que fue un lanzamiento cuando yo tenía la inquietud de hacer una propuesta política presidencial y planteaba algunos ejes de desarrollo y de desafío y de reto que había y que hay en la República Dominicana. Entonces, hoy día ya pues me encuentro siendo parte del gobierno del presidente Abinader como ministro de Industria, Comercio y PYME donde hemos desarrollado una labor junto con un equipo que me acompaña que ya los números y el tiempo hablará y le tocará a ustedes juzgar el desempeño. Claro, evaluarlo. Que de paso vi que la institución tuvo vamos a decirle así tuvo un hito en cuanto a lo que fue certificarse en normas ISO creo que cuatro certificaciones y una que de alguna manera como que agrupaba todo este tema creo que de cumplimiento antisoborno por ahí va la cosa ¿verdad? Sí, nosotros tenemos cinco certificaciones ISO ya reevaluadas tres de ellas o sea que tenemos varios años data de la madurez institucional tenemos una certificación de plata de 3R reciclaje tenemos además 28 meses corridos con 100% de evaluación en transparencia y en apertura por la oficina de doña Milagro Ortiz claro tenemos una medalla de oro del MAP y tenemos el premio nacional del ministerio público también con una evaluación de universidades y de entidades privadas como el ministerio el único ministerio que ha ganado ese premio en la República Dominicana y esto no es más que el compromiso que nosotros asumimos con el presidente y un mandato del presidente de que las instituciones estén primero con toda la transparencia con toda la dedicación y el esfuerzo para estar a los niveles de las que nosotros tutelamos si nosotros le damos permiso y tutelamos entidades que van incluso a la bolsa a la bolsa de valores en diferentes regiones del mundo pues nosotros tenemos que estar a ese nivel y si las cosas no se miden además no se sabe que se tiene y es parte de una estimulación además a un personal que está calificado y que se puede ver que del Estado también se puede hacer una buena una buena gestión y eso nos llena a nosotros de orgullo principalmente porque es un triunfo de los colaboradores nuestros nosotros lo único que hacemos es bueno dirigir pero es un trabajo en conjunto de los colaboradores del Ministerio de Industria, Comercio y PYME bueno y veo que también es un ejercicio de liderazgo positivo el hecho de ver en personas como usted que puedan valorar de alguna manera el equipo de trabajo y siento que son de las cosas que le dan sentido a esta plataforma el hecho de poder discutir o compartir temas acerca del liderazgo de las problemáticas que tienen los compañeros de trabajo o los jefes gerentes administradores respecto a los colaboradores que entiendan entre unos y otros la visión de lo que se está haciendo y que bueno que haya cohesión en la parte del servicio y la función pública que quizás es otro mundo totalmente como aparte o a veces la gente lo quiere ver así de cómo funciona respecto del sector privado pero le felicito de verdad y quisiera agarrar un poquito con pinzas ese comentario que usted hacía de que las cosas si no se miden quizás es difícil ver el impacto o saber si verdaderamente lo que tú estás haciendo tiene el norte que es y yo me voy a tomar el permiso del atrevimiento de hacerle esta pregunta inmediatamente yo vi hace varios meses en el listing diario un artículo que hablaba sobre unas declaraciones que usted comentaba y como le comentaba ahorita antes de iniciar el episodio nosotros tuvimos el placer de tener acá al ministro Luis Miguel de Camps en ocasión y en el contexto de la semana laboral reducida de ese plan piloto y me generó mucha curiosidad e interés el comentario que usted hacía quizás también hay que ponerse un poco de lado los titulares y ver el contexto de las declaraciones donde usted ciertamente hablaba de que quizás la realidad dominicana no se ajustaba o era muy difícil de ajustar a este tema de la semana laboral reducida entonces más allá de lo que yo leí yo quisiera darle la oportunidad y el espacio de que usted abiertamente me comente que le parece la iniciativa el plan piloto tú dices un punto que es bueno tocarlo y que a nosotros los políticos que vivimos a ver que en un micrófono nos ponemos a hablar pero es importante ese detalle que tú señalabas de que uno habla el otro entiende y si se expresa sobre lo que él entiende quizás dice también su parecer y termina entonces cambiando un poco el espíritu de lo que tú quisieras señalar y cuando yo vi y conversé con el ministro de trabajo Luis Miguel Decán mi amigo excelente ministro lo que quise decir es que ese primero es un modelo para que voluntariamente quien quiera lo lo asuma como un piloto o sea no se le está imponiendo a nadie no se le está diciendo que que va a ser parte del código de trabajo ni de una modificación ni de un reglamento un plan piloto verdad y luego lógicamente si nosotros vamos a un tema que que no toca que tutelamos desde industria y comercio la manufactura como tú haces la manufactura por por un teletrabajo claro es imposible como tú dentro de una empresa en desarrollo que tiene que estar dirigiendo una maquinaria o una computadora hablando de lo más moderno hasta lo textil como tú coces una bota aquí ya se hace la bota timberland como tú la haces de tu casa claro entonces lo que he dicho es que hay sectores que son imposibles de implementar y otros sectores que quizás bueno si tú tienes un abogado como tienen ustedes aquí una oficina y ese abogado puede desarrollar su lo que va a presentar en el estrado verdad en su casa esa tarde o esa mañana se queda en su casa ah bueno ese puede ser parte de un teletrabajo claro entonces cada cosa en su lugar y a eso es a lo que yo me refería en su justa dimensión claro si realmente me interesaba porque poner el tema porque ciertamente a veces uno lee esos titulares y luego le gustaría tener un espacio como este o inclusive yo que tengo esta plataforma puedo decirle que también admito críticas por exponerme a los ojo público y de repente puede aparecer cualquier ciudadano de buen hacer que me diga oye si tú tienes al ministro ahí pregúntale esto o por qué no se lo preguntaste entonces era un pecado capital sentarlo acá y no tener una respuesta abierta al respecto y que bueno que que la claridad y la justa dimensión de las cosas se pueda externalizar dicho eso yo quisiera como recoger antes quizá de ir a la parte de sus funciones en el ministerio un poquito de su experiencia a nivel legislativo porque ciertamente esa data laboral pues me permite quizá hacerle ciertas preguntas o tener ciertas interrogantes por ejemplo yo me he dado cuenta que usted ha tenido intervención en ciertas piezas legislativas muy importantes en el plano de empresarial y del emprendimiento como ha sido por ejemplo la ley de sociedades comerciales en su momento la ley de reestructuración mercantil y yo me pregunto en la óptica en el prisma legislativo como como los legisladores ven la parte del patronato de los empleadores en cuanto a las exigencias de la normativa laboral o sea hablamos de que y por ejemplo cuando estaba el ministro de caos acá se hablaba de esta diferencia tripartita entre los intereses del estado los colaboradores y los empleadores y en el caso del poder legislativo también hay una parte del lobby donde quizás las empresas las grandes empresas pueden llegar a externar su parecer y buscar una solución que tenga un resultado legislativo entonces en esa experiencia que usted ha tenido ¿cuáles han sido esas demandas o esas problemáticas que esos sectores a nivel empresarial a nivel empleador han querido empujar o sienten que han tenido una deuda pendiente ya saldada o no desde el punto legislativo fíjate cuando vamos al congreso y después de yo pasarme 18 años y de ver no solamente en el congreso de república dominicana sino que ya te dije que participaba en un congreso global ver esa experiencia comparada ver esa experiencia comparada y aquello de que en la autobiografía del del presidente Obama el presidente Obama decía y es el mejor ejemplo para este caso que cuando él salió senador iba lleno de de ideas de proyectos al senado pero se dio cuenta de que si no votaba y asumía proyectos de otros legisladores incluso del partido contrario que no riñeran con sus principios ¿quién iba a votar por lo de él? no nadie porque al final de cuentas es una sumatoria de votos entonces yo vi pasar muchos buenos legisladores extraordinarios legisladores con buenas ideas que nunca se sumaron a otros proyectos y que no vivieron una dinámica de apertura que no sacaron iniciativa de la ley aislados completamente totalmente separaban daban una buena referencia depositaban pero al final no camina entonces eso es lo primero que hay que entender que tú tienes que integrarte sumar llegar a puntos de de encuentro de acuerdo y lo que no están de acuerdo irlo poniendo aparte para trabajarlo después entonces eso mismo pasa con los intereses que vienen desde fuera tú mencionabas la parte laboral la parte laboral tiene tres patas el empleado el empleador y el regulador claro entonces se tienen que poner de acuerdo a los tres y ahí se da esa dinámica de los planteamientos que tiene que imperar en la sensatez muchas veces llega al congreso que es algo por ejemplo que está de moda ahora con la ley que le da recursos a los partidos políticos hay que cumplir con la ley bueno lo primero es que son verdades a media porque la ley entra en receso porque así lo dice el presupuesto tácitamente entran en receso todas las leyes que tienen porcentajes que van con referencia al PIB ya esa ley esta que es posterior la ponen en receso y entonces entra otro otro porcentaje y después si se cumple no se pudiera cumplir con el presupuesto claro 22 leyes con porcentaje entonces hay que ver realmente a dónde se va cuando hay un planteamiento y de dónde tú sacas eso ah bueno hay que hacer un aumento para tal cosa pero lo sensato es que si se puede hacer el aumento que tú digas de dónde va a sacar dinero claro no es solamente tener el deseo para hacerlo realidad porque hay otros entonces que hacen un planteamiento populista no yo te complace yo te dije que había que hacer un aumento pero sabiendo que no se puede hacer el aumento porque tú tienes que decir de dónde saca el dinero para hacer ese aumento entonces ese tipo de cosas el que no está viendo de aquel lado de la cámara tiene que decir bueno qué es lo que está diciendo de cómo lo sustenta de dónde lo saca cuáles son los ejemplos anteriores cuando se ha llegado a un consenso o a votar una ley cómo se ha hecho eso cómo se construye eso y son en base a grande consenso porque al final se aprueba cuando hay una mayoría de votos y eso yo lo aprendí y eso yo lo practiqué y todavía lo practico por eso en el ministerio las puertas están abiertas y tú veo hoy un embajador en la tarde ve a un sindicalista al otro día ve a un amigo que fue tal cosa o de la oposición o del gobierno para uno oír y entonces poder tomar una decisión con el mejor criterio posible diversificar las voces y aún si te equivoca te puede equivocar tratando de hacer lo correcto y lo mejor posible y en definitiva hablando de eso lo peor es no hacer nada eso sí es pecaminoso completamente el quedarte indiferente entonces en el congreso tuve la ley de sociedades la ley de reestructuración mercantil que de quiebra que ya hubo una reestructuración mercantil en el caso de MUNE por ejemplo y eso le da a uno muchísima satisfacción claro tener precedente tener precedente la ley de armas la ley de alianza público-privada la ley de energías renovables en el 2007 que integramos los incentivos a la energía renovable la 57 claro la de presupuesto participativo municipal que es buenísima porque es cuando se le manda por ley a los ayuntamientos a consultar a la ciudadanía cuáles son sus prioridades con el presupuesto que se dispone pero cuáles son las prioridades con una parte de ese presupuesto y así está la ley de pensionados y rentistas de fuente extranjera que todavía es un reto que tiene la República Dominicana y una gran oportunidad para que vengan a invertir aquí los pensionados o los rentistas en un país que todo el mundo señala que tiene metabilidad que la región y más seguridad que la región y a Costa Rica esto le deja 3 mil millones de pesos anuales de dólares de dólares anuales imagínate si nosotros lanzamos ese segmento de personas que puedan venir a la República Dominicana entonces fue un periodo de gran satisfacción de gran enseñanza de un buen compartir y de muchas amistades que prevalecen y qué bueno que usted me mencione esa parte en cuanto a las pensiones otra pregunta que me surge y creo que también va muy vinculada al tema laboral hablamos de que la seguridad social reúne todo esto de los riesgos de salud el tema de las pensiones etcétera etcétera el riesgo laboral también y hemos visto que en el trabajo congresual reciente se han dado unas discusiones durante unos cuantos años del tema de los fondos de pensión y que si entreguen esos fondos que si no entreguen y creo que ahí hay una discusión bastante interesante entre los intereses de los colaboradores que a veces creen que o simplemente están pensando como dice el buen dominicano los chelitos de una vez también el mismo sistema de los empleadores en como de alguna manera van aportando a esa carga del sistema que opinión le merece a usted este tema de que quieran retirar esos fondos así modificando la ley como se plantea yo creo que es un populismo puro porque primero hay que decir la verdad de donde como lo van a hacer efectivo eso no está en una caja en un banco ¿verdad? claro eso está en papeles invertidos habría que buscar la forma de sacarlo de entrarlo y de entonces hacer un programa y luego donde existen los fondos de pensiones se tiene por experiencia que tienen que pasar años de madurez para fortalecer el mismo fondo de pensiones y después también para invertir ese fondo de pensiones en el desarrollo propio del país pero que pueda esto generar intereses para que no se pierdan con los vaivenes que siempre hay cíclicos en la economía del mundo fíjate tú el cacao hoy que estaba a mil y pico está a diez mil en menos de un mes el oro tiene precios récord dos mil trescientos y pico nunca había llegado desde los dos mil doscientos pero a veces baja mucho más entonces los fondos de pensiones no pueden tener esas variaciones tienen que estar diseminados en un portafolio más diverso porque tú no puedes jugar con la estabilidad de una persona que vaya a pensionarse y la verdad es que donde se han repartido parte de esos fondos como en Chile que es de donde nosotros copiamos el sistema ese dinero que se le ha entregado a la gente que es su dinero puede hacer lo que quiera con ellos pero yo lo que estoy diciendo es lo que ha pasado en Chile donde ha ido es al gasto de la familia a comprar electrodomésticos a hacer cosas que no le va a dar seguridad ni le va a retribuir para su estabilidad cuando se retire vuelvo y digo ese es su dinero ya usted lo que quiere hacer con él yo estoy claro pero el modelo que yo quisiera seguir es de una estabilidad para aquella persona que se retire con un fondo fuerte con un fondo estable ah que hay muchas cosas que se pueden mejorar si yo creo que si por ejemplo hoy día si alguien fallece de una pareja la viuda o el viudo pasa muchísimo trabajo para cobrar ese fondo de pensiones no debe de ser yo creo que con que presente las credenciales necesarias se le debe de entregar y pasar a ella porque ese dinero es de la familia y hoy día eso puede ser modificable pero eso de debaratar el fondo de pensiones con números que no son reales y que no son fáciles de convertir en líquido no es más que ser gracioso y a nadie le disgusta el azúcar ¿verdad? dicen que a nadie le amarga el azúcar si a ti te dicen en tu fondo de pensiones tú tienes 3 millones de pesos tú puedes manejar uno tú dices que sí claro pero de la palabra a los hechos hay que ver cómo se llega tú me entiendes claro eso va a tener el mismo destino que el doble suelo para unos cuantos por ahí que eso en abrir y cerrar de ojos se desaparece pero mire qué perspectiva tan interesante y qué bueno que pude hacer la pregunta ahora ya pasando al plano vamos a decir del comercio y directamente del sector privado hay ciertas inquietudes que yo tengo y que me gustaría ver desde el plano laboral cómo cómo afecta a los empleadores y cuál es la perspectiva suya como titular del ministerio en ese sentido por poner un caso muy sencillo hay muchas personas que comentan o tienen la opinión de que acá las MIPIMES pues no tienen esperanza por por ciertas cargas económicas que el sistema les demanda dígase el mismo sistema de la TCS hay algunos aspectos impositivos pero creo que también me vuelco de manera muy puntual al tema del pasivo laboral hay empresas que te dicen bueno aquí el emprendimiento es muy chulo porque tú tienes una idea de negocio la desenvuelve pero de repente el pasivo laboral puede matar cualquier tipo de emprendimiento sin embargo he visto y conectando con la parte legislativa también he escuchado comentarios incluso el mismo ministro me comentó que en lo que ha sido la posible discusión de una reforma al código laboral la cesantía no ha sido cuestionada no vamos a quitarla entonces yo escucho esas cosas y digo será cierto esto o aquello verdaderamente las MIPIME están pudiendo lidiar con esas cosas o el problema va por otro lado o eso es una excusa ¿qué opinión le merece? yo creo que tiene que venir una reforma no tenemos que sentar yo creo que ese no es el único reto hay muchos más casualmente en esta semana nosotros tenemos la entrega o la revisión para poner a circular dentro de una o dos semanas una gran encuesta MIPIME que ha hecho el Banco Central junto con nosotros y ya está lista yo la estuve ojeando esta mañana y ahí tendremos mucha data pero la verdad es que que la doble tributación la doble penalidad no le favorece a nadie cuando el empleador tiene más capacidad de apoyar y poner algunos recursos quizás en el seguro médico en las condiciones laborales en los fondos de pensiones que se yo en la dinámica de preparación de sus mismos empleados eso le conviene a todo el mundo claro poder invertir en otro tipo de beneficios exactamente en los bonos por rendimiento por ejemplo como lo veo yo en el mismo ministerio que peleo con con el mismo gobierno claro no pero acá si nosotros no ganamos cinco premios y somos los más regulados y no ganamos todo la referencia ese personal tiene que tener algún tipo de resultados y quizás más que los otros porque tiene más rendimiento que los otros claro y entonces viene DGP y dice una cosa exactamente y los fondos y las normas son normal y lo que es para todo el mundo bueno entonces yo creo que eso mismo tiene que pasar con con la dinámica de un código que tiene que ser moderno que incluyen la primera pregunta que tú me hiciste es sobre el teletrabajo por ejemplo cómo se incluye cómo se ve cómo se retribuye qué hay aquí indudablemente que los temas por ejemplo de los fondos de pensiones de la AFP junto con las liquidaciones junto con los pasivos laborales junto con ese tipo de cosas hay que ver qué qué se hace qué porcentajes se llevan cómo se sustentan y cómo esto se hace siempre 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 pensando primero en el trabajador ok bien segunda pregunta que le tengo viendo toda la tendencia en el mercado laboral y los jóvenes porque creo que es bueno reivindicarlo por el tipo de público también que tenemos yo he visto distintas situaciones he visto gente por ejemplo que desarrolla una profesión acá en República Dominicana y excelente y se emplea y tiene una curva de aprendizaje etcétera hay otras personas que de manera empírica emprenden y les va muy bien hay personas que logran estudiar fuera del país se especializan y luego traen muy buenas ideas innovadoras acá y montan un emprendimiento bastante interesante en ese sentido esa tendencia de el talento joven dominicano el emprendimiento y la innovación que que usted ha visto verdaderamente está llegando la innovación en la tecnología a través de los jóvenes y el emprendimiento acá en República Dominicana es cierto eso mira te dije que revisé la comencé a ojear la encuesta y es increíble la confianza que tiene el dominicano en los emprendimientos y en el futuro también es una persona retadora se mete lo hace se sacrifica se dedica se sacrifica apuesta tiene buena onda y eso tú lo ves por ejemplo nosotros parte de de los logros que nosotros tenemos con con el equipo que me acompaña en este caso el del viceministerio de comercio exterior que se encarga de lo que es y lo que yo le llamo la economía naranja que es una una puerta nueva de de gastronomía de temas de cine de temas de tecnología y de moda pues yo quiero que tú sepas que en lo de tecnología están los videojuegos ah sí tú conoces a Saúl si claro campeón nacional e internacional innumerables veces y entonces eso no es un emprendimiento porque eso no hace mucho que jugando pelea en la televisión que antes era un Atari que quizá si yo no lo hubiese entendido bien y lo veo le digo deja de estar jugando no es trabajando un emprendimiento cuando él va a una competencia de esa y yo no me canso de repetirlo va a competir con premios de un millón doscientos mil dólares y anda con el equipo de masajista de psicólogo de gente que lo apoyan entonces esos son emprendedores con cosas inimaginables ahora imagínate tú los que están aquí que yo conozco con una ruta industrial que hemos estado visitando y que lo invito a que lo vean en nuestra página ya sea la ruta industrial ya sea la página de precios ya sea lo que te habla de zona franca o lo que habla de industria o la que habla de economía dentro de la digitalización del ministerio que vean los emprendimientos que nosotros hemos ido a ver de repostería de bueno el primero de todo fue a una señora que con su familia recolecta cajas ok usada y vuelve y la arma salen un poco más pequeña pero revende y revende muchísimas cajas y fue un emprendimiento que ella tuvo y se mantiene y que hoy día tú dices bueno pero de qué tú me estás hablando porque ya hoy día no no y le compran muchísimas cajas claro entonces son cosas reales emprendimientos reales por no mencionarte mis tres hijos que los tres son emprendedores en tres espacios diferentes el mayor Andrés Guillermo que tiene SOS Carbon ok que es un emprendimiento para el manejo del sargas es verdad yo he escuchado con la universidad de MIT donde él hizo su MBA Daniela que es una emprendedora DBL Market con tema de alimentación saludable y Diego que tenía porque vendió recientemente Lock que es un emprendimiento que lo tuvo él por primera vez en República Dominicana de mini depósitos ok climatizado seguro las 24 horas esto lo otro tres emprendedores con temas independientes que no había entonces lo veo en mi casa lo veo alrededor de los amigos de ellos lo veo alrededor de los jóvenes que trabajan con nosotros y estoy muy contento porque realmente hay la posibilidad de un país que tiene una juventud una población que vive queriendo echar para adelante entonces partiendo de esa línea yo creo que usted la persona indicada para responder esta pregunta yo sé que hay muchos jóvenes viendo este episodio son gente trabajadora luchadora que ha hecho sus certificaciones sus licenciaturas maestrías pero de alguna manera sienten ese llamado que el dominicano está recibiendo al emprendimiento y la gente dice mira que difícil decisión porque es cierto podemos emprender y ejecutar esas ideas maravillosas que tenemos en la cabeza pero el empleo es una zona segura ahí está esos chelitos ahí está ese carne del seguro hay ciertas cosas que están garantizadas al colaborador se le garantizan tantas cosas que que se sienten esa burbuja protegida y el emprendimiento se ve como como ese monstruo misterioso que no sabemos cómo vamos a entrar y cómo vamos a salir entonces si usted pudiera darle un consejo a ese joven o a esa joven que está viendo esto de cómo pasar de emplearte a emprender que involucre varias cosas o sea analizar en qué momento debo de sentir ese llamado y emprender cuál es ese momento justo de decir mira ya lo mío no es el empleo y debo de recurrir a esta vía de emprendimiento y cómo sentirme seguro qué cosas debo de tener garantizada para ayudar a ese salto mira mi visión muy personal muy personal muy muy personal disclaimer digo eso porque no quiero que me mal interpreten claro si todos fuéramos iguales la vida fuera muy aburrida lo primero amén lo segundo es que si no hubiesen emprendedores de todo tipo quizás no hubiera llegado el momento de del hallazgo de las américas si Colón no se hubiera atrevido a coger y montar un grupo de de personas ya sabemos de dónde salieron en un barco y lanzarse con ellos a descubrir que la tierra no era plana y a ver a dónde lo llevaban los vientos que quizás se le acababa el agua dulce o la comida nosotros quizás todavía no nos hubieran descubierto ese fue un emprendedor ¿verdad que sí? sí ahora le voy a recomendar que busquen en el en el google algo que que leí hace mucho y que siempre lo tengo presente que es un discurso del 1910 de Teodoro Roswell presidente americano que señala en unos párrafos el hombre en la arena el hombre en la arena el hombre en la arena búscalo y quizás lo leemos él habla de que aquel hombre que suda que lucha que que trata que saborea la victoria que que saborea la derrota buscando la victoria y que incluso se puede equivocar y y y en efecto pierde obtiene la derrota pero sigue con pero tratando es aquel que merece el 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 lugar de de los reconocimientos o sea de lograr cosas y yo veo a un emprendedor así es más fácil y más cómodo quedarse en la grada y opinar de la grada claro quizás más aburrido también más conservador pero tenemos diferentes tipos de personas de pensamiento de de humores de posibilidades y esa es la gran diversidad ahora los grandes aguerridos los grandes triunfadores son aquellos que se lanzan a emprender a poder yo te voy a poner un ejemplo yo participo de la política todo el que participa de la política de alguna manera es un emprendedor porque como tú llegas a regidor es con los votos te tienes que someter a la votación popular puede decirme lo que tú quieras ah que hicieron esto que hicieron los otros que tuvieron un partido que tuvieron otro pero al final del día pero es una competencia desde que tú inicia primero en tu partido y después hacia afuera lo mismo pasa con el diputado con el senador y con el presidente y lo mismo pasa con el que se decide a estudiar medicina y dice no yo sé que es un sacrificio y me voy a lanzar a hacer una especialidad y entonces el que hace una especialidad quizá tiene una oportunidad mayor de pagar una buena universidad o de ganarse una beca en base a su talento y el que no se queda siendo médico general y tiene menos oportunidades o menos mejor sueldo o menos mejor cobranza o sea es una competencia los abogados tú tienes una oficina de abogados ¿cómo se preparan los abogados? estudiando juriprudencia teniendo expertise en especialidades levantándose temprano yendo a alguna cosa y se queda rezagado ¿qué hace? bueno quizá es oficinista o paralegal o se conforma con ese notario y ya entonces el otro se lanza no yo voy a hacer esta maestría es más no tengo como pagarla pero voy a ahorrar o voy a pedir o voy a sacar buena nota o tengo como pagarle y me voy a preparar y voy a hacer el mejor porque voy a tener más conocimiento en vez de gastarlo lo voy a invertir en esa maestría entonces es un desafío permanente una competencia permanente que el emprendedor tiene que asumir y a veces tiene menos recursos menos posibilidades más allá pero como dicen el que está joseando permanentemente yo creo que es el que tiene más oportunidades y ese es el espíritu del emprendedor en algún momento de tanto llevar el agua a la piedra le hace al hoyo claro entonces yo quiero antes de pasar a la parte de la política porque no se me puede quedar yo quiero ver un aspecto muy personal de este tema de ser el titular de un ministerio tan importante como este y ya en el plano personal como como le cambia la vida a una persona como usted llegar a este puesto en cuanto a la rutina y en el plano laboral del día a día porque yo siempre me me río con mis compañeros de trabajo y mis amigos digo óyeme que veo muy difícil que quizás un ministro de equio y de calibre tenga que estar pidiendo la opción cuatro en el menú junto con los otros compañeros o que tenga una extensión de teléfono porque que al final tenemos tanto personal que quizás no es necesario entonces me imagino que el estilo de vida es diferente muchas veces yo mismo me pregunto y será que el presidente Abinader duerme o no duerme cómo cómo se hace la cosa en ese sentido entonces obviamente yo sé que usted ha tenido esta trayectoria larga de servicio público yo también he tenido la oportunidad de vivirlo y sé que quizás la práctica y esa vocación de servir pues hace que uno lo tome muy normal pero ya a estas alturas creo que la dinámica puede ser distinta ¿cómo ha sido para usted el impacto en términos personales por ejemplo del tiempo que pasa a nivel familiar de los hobbies que quizás usted hacía y ya no tiene ese tiempo cómo lo ha impactado cómo es esa experiencia de ser ministro en el día a día mira desde mi punto de vista es una oportunidad de servir un gran compromiso pero más que nada un un orgullo de de poder demostrar que se pueden hacer cosas dejar una impronta positiva y de que de que al final de cuenta la profesión de la política uno puede ser parte de de lo mejor que se puede entregar en el plano ciudadano yo lo veo esto como como duartiano que soy de que es la la ciencia más noble que hay desde el punto de vista de que uno puede colaborar y participar de buscar siempre la mejoría en el en el plano que le toque a uno trabajar y de servicio y de servirle a la grande mayoría de la mejor manera entonces lamentablemente sí penaliza uno a la familia a mí me gustaría estar más tiempo con mi nieto con Mateo y yo salí de mi casa hoy a las 7 de la mañana y la última reunión está convocada a las 9 porque el presidente genéticamente no duerme mucho y trabaja intensamente yo lo hago también no no al mismo ritmo ni la misma cantidad pero yo llego a mi oficina en las 8 de la mañana yo estoy ahí y el día se acaba cuando se acaba tengo la oportunidad de que mis hijos me acompañan desde chiquito en labores o entienden cuál es el trabajo de la política claro ustedes eran de los que iban con los pequeños a la oficina ven para que no ellos no van pasan una vez que otra pero no no es recurrente ese no es el tema sino que el tiempo que estamos juntos lo aprovechamos de calidad me esperan en la casa los domingos tratamos de comer juntos cuando se puede cuando podemos irnos a Jarabacoa no vamos y ellos todavía y les gusta ir y más ahora con el nieto o sea pasamos tiempo de calidad cuando estamos juntos claro no es que sustituya todo el tiempo que uno quisiera estar juntos pero hay una dinámica que ellos entienden entienden cuál es mi trabajo entienden que que es una oportunidad que tenemos todos de aportar algo al país y yo lo veo así a uno tiene que gustarle también no no es verdad que es obligado ni como dicen la gente que el sacrificio es un sacrificio para la familia que quisieran que tú tuvieras y más humildemente aquellos que tienen otras posibilidades de dedicarse a otra cosa o que pudieran eh tener el sustento de su familia con el mismo estatus haciendo otra cosa pero también es lo que le gusta a uno hacer y lo que llena a uno hacer yo vengo de una familia como comenzamos con una abuela o dos abuelas solteras que criaron su familia una profesora otra con una dinámica eh en el campo eh de matrona de mucha gente y de mucha asistencia y de un padre y una madre que se dedicaron a profesiones liberales soprano arquitecto en restauración de monumentos y que y que la política social y de representación nacional y de patriotismo la llevaban en la avena y la practicaron en vida su impronta está ahí entonces a mí me llena también eh la el servicio social la política el estar presente en ver a los jóvenes eh como oportunidades eh y salir adelante y los emprendimientos y ayudar a en lo posible en que las cosas eh se conduzcan lo mejor posible también claro entonces es un balance es un balance ok entonces pasando al plano político que no está tan divorciado de lo que hemos conversado yo quiero hacer esta pregunta para quizá desmitificar algunas cosas o matar unos cuantos fantasmas por ahí porque hay mucha gente que se pregunta mira la política verdaderamente uno la puede asumir como un trabajo ejemplo eh uno tiene distintas funciones en la política y ciertamente cuando uno está empezando me imagino que es muy maleable la cosa o sea la dinámica del día a día porque hay que cumplir ciertas necesidades hay que buscar un norte eh buscar ese mentor ideal quizá pero hay mucha gente que se pregunta si yo me meto en la política yo tengo un lugar donde llegar una oficina y cobro un salario y tengo de qué vivir hay gente que no necesariamente sabe de qué vive una persona que se dedique a la política por ejemplo desde joven porque quizá en puestos de liderazgo uno más o menos se puede hacer una idea pero un joven como yo o como cualquier otro que está viendo este episodio dirá que que me ponen en nómina o que que cómo funciona la cosa funciona igual que cualquier otra profesión cuando yo llegué aquí tú me dijiste que esta es la sala de reuniones de tu oficina sí y que tú la conviertes de vez en cuando en un podcast ahora yo te pregunto a ti el primer podcast que tú tuviste cuántos seguidores o cuánta gente lo vieron muy poco como 10 personas como 10 personas y hoy día yo estoy seguro que hay mucha gente que quisiera publicitarte en tu podcast sí unos cuantos pudieran ser más pero y ojalá que Dios provea y después yo estoy seguro que tú te vas a tocar la puerta para ellos pagarte ojalá ojalá entonces eso es lo mismo comienzan joven comienzan hablando en la cancha de basquetbol en la escuela en los mítines acompañando a alguien que te lleva que te trae porque el joven carga la bandera hace lo mandado conversando ideas políticas que es derecha que es izquierda y búscame el google tal cosa prepárame la base de una palabra que tengo que dar esto lo otro y después tú vas decollando y vas buscando espacio y al final te van buscando para ver incluso cómo ayudan en la campaña cómo te ayudan a ti cómo te respaldan porque tú representas los valores cristianos los valores empresariales los valores de los trabajadores los valores de de diferentes segmentos de la sociedad y se va creando un tejido que no es en república dominicana la pregunta que tú estás haciendo la pregunta que tú estás haciendo se da en los estados unidos y tú ves que biden y trump hoy día dicen biden talante recaudó más o te vas a europa y entonces te da cuenta cómo funciona cada parlamento o cada partido político o si lo financia el estado o si lo financian las recaudaciones personales o los políticos que además de dedicarse a política entienden y saben que como hice yo bueno pues también tenemos otros emprendimientos que no tienen nada que ver ni con el estado ni con la política y que la familia también tiene sus emprendimientos que no tienen nada que ver ni con el estado ni con la política entonces es una profesión como cualquier otra ok y en ese sentido porque también he vivido de la mano con ese tipo de mentalidad o comentario hay distintas discusiones primero el joven hoy en día así mismo como tiene esas ganas de emprender o de ejercer una profesión muchas veces dice mira yo quisiera llegar al servicio público a la función pública como técnico yo me licencié en esto y yo de lo que sé es de mi materia entonces no tengo necesariamente que verme con alguna afinidad política para llegar al servicio público o no me quiero inmiscuir en eso y hay muchas veces que la gente necesita un mensaje de aliento de que alguien te diga mira si te gusta o te interesa el servicio público lo importante es que tú vayas acercándote a la política ese mensaje que uno pudiera darle fíjate no necesariamente hay muchísimos buenos técnicos que pasan de periodos de gobierno y que se mantienen por su talento si tú llegas a una institución y tú quieres hacer un buen desempeño y un buen trabajo y hay una persona que sabe de eso y no es político el que se beneficie es la institución y el que la dirige no es otra gente y al final el país también ahora el que quiere tener un buen país lo primero que tiene que hacer es cumplir con sus derechos y compromisos cívicos y ciudadanos ir a votar votar es lo primero y para tú ir a votar con conciencia tú tienes que buscar el perfil de los candidatos y estudiarlo porque cuando ponen un micrófono al frente a veces nos ponemos creativos yo veo hoy día candidatos que dicen lo que van a hacer hicieron todo lo contrario y lo que dicen que van a hacer ya está hecho y no se dan ni cuenta desfasado totalmente entonces ¿a quién le corresponde? no por pasión ni por herencia sino porque ¿qué país tú quieres? ¿qué país tú quieres? para ti para tus hijos entonces tú tienes que ir a votar y votar con conciencia involucrarte claro porque si no ¿tú sabes lo que va a pasar? a ver que otros van a elegir por ti el país que ellos quieren y te van a someter a ti a eso porque la política lo mueve todo ¿quién eligen el Consejo Nacional de la Magistratura? los jueces ¿quién nombra al jefe de la policía? ¿quién pone al gobernador del Banco Central cuando toca ponerlo? la economía lo social lo político gira alrededor de una convocatoria política y tú tienes que tratar de que ese que le toque tomar esas decisiones aunque sean colegiados los grupos todos vienen por una decisión del voto popular o de o de la incidencia a través de ese voto popular entonces yo creo que hay que ponerle atención a las decisiones y quiénes toman esas decisiones que son los políticos y el poder al final lo tiene el ciudadano que elige esos políticos muy bien bueno yo creo que para cerrar esta interesante conversación tengo una pregunta y luego un gesto por parte de esta plataforma la primera es si yo le mando un recado a nuestro excelentísimo presidente Luis Rodolfo Abinader Corona de que este espacio es todo suyo usted le da el mensaje y de ahí hay alto callo con mucho gusto y yo estoy seguro que después que pasen estos días que él tenga un poquito más de tiempo va a a disfrutar porque lo disfruta de conversaciones en postcard y ojalá que este sea uno de ellos y yo se lo voy a decir cuenta con ellos excelente no señores vamos a cruzar los dedos y lo último es quisiéramos hacerle un pequeño obsequio de esta pequeña caja aquí nosotros tenemos un pack de reclutamiento yo sé que usted sabe que en las empresas cuando uno ingresa nuevo uno tiene una especie de proceso de inducción entonces acá le tenemos un pequeño presente ahí usted tiene un vaso térmico para café quizás en los viajes etcétera y un lander que yo sé que es un elemento muy codiciado de esta plataforma y yo sé que tanto usted como sus colaboradores pues entonces van a disfrutar de ver estos regalos bien te lo agradezco no y automáticamente usted está reclutado en la nómina le agradezco muchísimo la amabilidad de sentarse acá a conversar conmigo gracias y yo sé que los seguidores lo agradecen de verdad que sí bueno espero después poder ver los comentarios y cualquier sugerencia siempre bienvenida bueno señores hasta acá esta conversación no sin antes recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales tanto en instagram como en tiktok como lanomina.do así como en todas nuestras plataformas de distribución youtube spotify en formato de video ahora viene en video y en apple podcast y sobre todo recuerde muy amablemente revisar su cuenta bancaria de preferencia porque ni usted ni el ministro ni yo sabemos cuando vuelva a caer la nómina así que hasta la próxima quincera chao gracias chao 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 chao